Recuperamos esa noticia que interrumpíamos hace unos minutos para conectar con los puntos de directo esa información sobre el libro que ha presentado nuestro compañero Manuel Ovalle, reportero gráfico. Él repasa su trayectoria durante los años que estuvo trabajando al Servicio Público de Televisión Española. Estas cámaras tienen muchísimas historias, no solamente los que estamos detrás de ellas. O las cámaras que hay ahora mismo en Torre España, en cine, en 16 milímetros, tienen muchísimas historias. Manuel Ovalle ha estado 47 años con una cámara al hombro. Ahora, ya jubilado, revive en un libro los acontecimientos más relevantes de la historia de España y del mundo que vivió en primera persona, detrás del visor. La portada del libro es Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, una provincia que fue española, hubo un golpe de Estado el 3 de agosto del 79 y allí fuimos empleados especiales en el equipo de Televisión Española. Yo tenía 24 años, era un crío, era auxiliar de firmación.